La Mixteca requiere de una estrategia diferente para hacer un cambio en Oaxaca, porque en municipios como Asunción o Chixitlán, los jóvenes tienen que emigrar para tener un futuro mejor. Así lo señaló José Antonio Estefan Garfias, candidato a la gubernatura por la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca, en esta cabecera distrital que abarcan 76 municipios y 12 agencias municipales. Enfatizó que en esta tierra, el Frente Amplio de Lucha Popular ayudó a Estefan Garfias para ganar las elecciones para diputado federal hace tres años, y con la misma ayuda ganará las elecciones del 5 de junio para ser el próximo gobernador de Oaxaca. Y hacer un reconocimiento porque el triunfo que yo tuve en el quinto distrito federal electoral en la pasada elección, en mucho se lo debo al Frente Amplio de Lucha Popular. Gervasio, hermano querido, muchas gracias, muchas gracias. El FALP, como lo es en Ochixitlán y lo es en mi tierra, es un gran ejército que no solo trabaja la promoción, defiende el voto, sino hace real gestión social y defiende a los pueblos que representa. Gracias por tu amistad, Gervasio. Muchas gracias. Por su parte, Victoria Huerta, aspirante a la Presidencia Municipal de Asunción, Ochixitlán, quien manifestó que la principal necesidad de los nochixtecos es una escuela de nivel superior, para que los jóvenes no emigren de esta cabecera distrital, asimismo su compromiso con las mujeres. Vamos a apoyar a todas esas mujeres que de repente tienen muchas ganas de trabajar y no tienen con qué empezar un trabajo. Vamos a tener microcréditos para ellas, para que puedan trabajar, para que puedan darle de comer a la familia, para que no tengamos ese problema. La Mixteca tiene un alto porcentaje de mujeres solas, un 60% más o menos que son jefas de familia. Por último, Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, aseguró que Pepe Toño será el gobernador de Oaxaca a partir del 1 de diciembre. Por el tema de las despensas adjudicadas al PRI, señaló que Pepe Toño no comprará votos ni conciencias con despensas ni refrigeradores. Llamó al gobierno federal para que no utilicen los diferentes programas de la Secretaría de Desarrollo Social para extorsionar a los oaxaqueños por un voto. Hay que decirle al gobierno federal, al gobierno de la República, que se cuiden de jugar con la esperanza de las mujeres y de los hombres libres de Oaxaca. Que no quieran que con despensas o con los programas como Prospera y todo lo que tiene la Cedesol, hacer uso de ellos para hacer ganar a como dé lugar, así sea, a la fuerza, al candidato del PRI, a este hijo del viejo dinosaurio que quieren heredarle el poder como aquí bien lo decía nuestro compañero diputado, que se cuiden de jugar con la voluntad de la gente. Yo estoy seguro que por las buenas vamos a ganar y por las malas no nos vamos a dejar. Y aquí vamos a estar claramente pendientes de Oaxaca, porque a Oaxaca le corresponde el triunfo con Pepe Toño.